Así es, ¿qué pasa con una delincuencia propiamente tal? Estamos hablando de manifestaciones que se han asociado a esta situación que se está viviendo especialmente en la zona cero. Recordemos que los vecinos de alguna manera acusan, abandonan la situación que viven. Y esto ha provocado también un aumento de la delincuencia propiamente tal. Y eso es parte de lo que vemos en la siguiente nota. La Alameda es la arteria principal del centro de Santiago. Esa misma que se ha convertido en un verdadero campo de batalla, concentrando todas las manifestaciones, incluso antes del estallido social. Que viven y trabajan en el sector están preocupados, quieren tranquilidad y volver a la normalidad. Espero que no sucedan más cosas y que la delincuencia pare y que podamos tener seguridad. Con todo lo que está pasando, o sea, alguien va a comprar el lado seco, alguien va a luchar por esto, nadie. Tenemos toda la plata invertida y para nosotros es arte. Recorrimos entre las calles San Isidro y Lorcócrán, preguntándoles por cómo se han visto afectados y su posición frente a las demandas sociales. Las opiniones están divididas, así como las experiencias de vida. Avenida Santa Rosa es uno de los puntos que ha sido protagonista de barricadas, incendios a locales comerciales, saqueos y enfrentamientos. Incluso es conocida como la otra zona cero, por lo mismo es que comerciantes del sector dicen estar cansados. Bueno, ahora estamos en Alameda con Santa Rosa. ¿Qué ha pasado en este lugar en los últimos meses? Bueno, el fuerte fue al principio, pero acá todos los días hay algo. Aquí hay asaltos casi todos los días, asaltantes pasan por acá. La semana pasada en un restaurante que había al frente lo asaltaron 15 encapuchados. Los 15 encapuchados sacaron puro alcohol y se lo vinieron a tomar aquí. ¿Lo saquearon? Lo saquearon, lo saquearon. Y fue como a las 3 de la mañana, los tipos estaban con el alcohol acá tomando. Domingo antes pasado les dije que a la farmacia también la asaltaron. La panadería que está aquí al lado de este negocio también la asaltaron. Estas son imágenes captadas hace algunas semanas por las cámaras de seguridad de una farmacia. Aquí vemos como un grupo de delincuentes ingresa al local tratando de llevarse lo que sea, pero son los mismos vendedores quienes con una simple escoba los ahuyentan. Las personas que tengo ya son personas antiguas con nosotros que se la juegan por la empresa, se la juegan por su trabajo, pero ahí en fuera los nuevos nadie quiere venir a trabajar. De hecho han pedido traslado y la verdad ya no puedo reubicarlos porque hemos cerrado varios puntos de venta y estoy saturado en mis farmacias. De hecho he tenido que despedir gente y eso no es correcto. A pasos de la farmacia encontramos esta tienda electrónica, también víctima de la delincuencia, esa que se aprovecha de las manifestaciones para operar. Tenían un vehículo estacionado afuera lleno de personas, cuatro o cinco personas, y acá se quedó solamente el conductor en otro vehículo y bajaron cuatro, que fueron los que ingresaron acá en la barra. Estaban todos los seguros de los computadores y nos robaron todo lo que pudieron. Todo lo que le caía en sus manos se lo llevaron. En cuestión de segundos tenían todo lo robado en un auto que los esperaba afuera. Los sujetos con sus rostros cubiertos escaparon, pero antes les contábamos lo que vive Verónica en su peluquería de este mismo barrio. Antes de octubre esto no era así. Y si era, tiene que haber sido muy esporádicamente, pero ahora se nota el vandalismo, o sea, como que da miedo andar por acá. En medio de la conversación fuimos interrumpidos por otro indignado comerciante. ¿Dónde estamos ahora? En Santa Rosa 33. ¿Su local? Sí, Salón de Belleza. Mira. ¡Demasiada delincuencia! Es delincuencia. Destruyen al país. Estas no son las peticiones que hacemos los jubilados, como yo, no hacemos por la salud y por la educación de los nietos. Esto ya no es por los derechos que tenemos todos. Esto es delincuencia pura. Es una empresa familiar y nos saquearon. El dueño de la panadería lo apuñalaron. A robarle. A robarle. O sea, paren. Con el correr de los minutos y la mirada de todos los que pasaban por la cuadra, hubo un transeúnte que abrió el debate. ¡Hagan algo! Si se sienten apoyando eso, no hay nada que hacer. Si los políticos están apoyando. Pero esto ya no es político. Es político. No, esto ya no es político. No es derecha ni es izquierda. Porque tienen el apoyo. Se sienten apoyados. Así continuamos nuestro recorrido por las calles del centro de Santiago. Municipalidad, una vez vinieron, grabaron un video así como súper cortito de cada local. Pero nos salió de las redes. El alcalde no ha venido nunca. Carabineros menos. Bueno, yo creo que nosotros en este lado nos tenían como un poco abandonados porque igual no pasan carabineros por acá. Hay otros barrios comerciales del centro de Santiago que si bien no han sido víctimas de saqueos, han visto una baja importante en sus ventas. Llegamos hasta Lorcócrán con Alameda. Espero que esto se solucione lo antes posible. Porque estamos perdiendo todo. Todo Chile está perdiendo. Sobre todo nosotros, los comerciantes, los más pobres, la gente que tiene que trabajar no puede ir a sus trabajos. Por lo tanto, quiero que se solucione antes. Ojalá, Dios quiera, que el gobierno se ponga las pilas, el carabineros se pongan las pilas y nosotros todos. Yo apoyo el movimiento, pero con tranquilidad, con paz. Atrás tiene un cartel bien particular. ¿Se me puede explicar? Sí, emotivo. Es de mi nieta. Ella lo hizo, tiene siete años. Ella al ver en las noticias lo que está ocurriendo y en una pasada pasó en las noticias el local. Y ella lo hizo. Así que se lo agradezco alto. Lo puso afuera usted en algún momento, ¿no? No, no he tenido necesidad por el momento. A solo pasos de este restaurante encontramos esta zapatería. Llevan varios años instalados acá y han sido testigos de cómo funcionan las marchas. Bastante represión, de carabineros mucho. Y eso más que nada, pero mucha gente manifestándose, sí. Algunas veces más violentamente por el mismo hecho. En la esquina del Orcócrán con Alonso Dovalle está este kiosco donde Siderio es el dueño y quien lo atiende a su más de 70 años. Tiene que seguir trabajando porque no le alcanza su jubilación para vivir. Recién cortaron el tráfico, que hay una bomba ahí en un bus. Me han pintado el kiosco, el techo está roto arriba. Lo que reclaman es justo porque los políticos ganan la plata sentadito y tienen el sueldo seguro todos los meses. Entonces el que tiene que luchar es uno. Entonces que se empareje un poquito más la cosa como es la protesta que tiene la gente. Mientras estábamos en pleno San Isidro nos percatamos que salió una gran cantidad de personas del Metro Santa Lucía. Nos evacuaron. ¿Por qué? Porque había gente sentada en la línea. Se cortó la luz y los evacuaron. ¿Se cortó la luz del Metro? Sí, había una persona que estaba sentada en los andenes. Dicen que supuestamente hay manifestaciones afuera pero como tú ves no hay absolutamente nada. Yo encuentro un abuso de esta cuestión. Mal hecho. Aquí estamos viendo que no pasa nada en la calle. Así que una mentira más. Rodó al chico. Delincuentes que se toman las manifestaciones. Estamos viendo la situación especialmente en el centro de Santiago de delincuencia que se aprovecha de las manifestaciones sociales y esa es una de las principales quejas también de quienes viven y trabajan en el lugar. Y es una de las grandes preguntas también que de alguna manera estamos tratando de contestar en esta mesa que finalmente es ¿cómo combatir la violencia venga de donde venga? Que ese es el problema y yo creo que quizás yo lo decía es la gran pregunta que no está siendo capaz de contestar la clase política y el propio poder. Súper cortito, yo creo que acá se han tirado varios temas a la mesa pero hay un tema de legitimidad que habíamos planteado. ¿Cómo legitimar también a carabineros que son finalmente lo que es oficialmente y legalmente deben resguardar el orden público? ¿Cómo legitimar su función? Bueno, primero que todo revisar la institucionalidad. Es decir, hoy día tener policías validadas por la ciudadanía es sumamente importante. Eso significa revisar protocolos, direccionar recursos, establecer también capacitaciones necesarias y sobre todo teniendo siempre presente el irrestricto respeto a los derechos humanos. Tenemos allí un punto muy al debe que no lo hemos tratado en esta mesa pero que sin duda también hace que esta validación se ponga en duda. Lo segundo, un llamado al diálogo. No solo a los políticos, a los que somos representantes de la elite política sino que también a la sociedad y la comunidad en general. Creo que hoy día, por ejemplo, cuando nos vamos a ver enfrentados a decisiones a pruebo, rechazo, quienes son parte del poder constituyente, etc. Es necesario que a lo mejor ambas fuerzas, ambos comandos sumemos energía nos coordinemos para en conjunto erradicar no solo en el discurso las acciones no es posible que en una marcha de uno a otro lado se acepte, se tolere, se guarde silencio respecto a los abusos, a las lesiones, respecto a las violencias y obviamente que haciéndose cargo desde lo que a mí me compete como parlamentaria también teniendo una legislación que reduce no solo la policía, la justicia y todo el sistema jurídico en su coma. Vamos a pasar a otro tema, pero María José estaba con una bala basada y que quería decir algo cortito antes de pasar a una siguiente denuncia que queremos que también se queden presentes para verla. Sí, lo que pasa es que yo creo que también es bueno poder dar buenas noticias y efectivamente si bien ayer hubo una marcha masiva donde algunas no participamos también porque sentimos que tiene una mirada muy restrictiva o muy intolerante precisamente, por ejemplo en el tema del aborto, yo creo que es importante resaltar algo que ha hecho el gobierno. Así como también hay que decir con fuerza cuando comete errores, creo que el compromiso y los anuncios que hace ayer el presidente son muy...